Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a tu canal y en esta ocasión vengo con tu lectura del siglo. Virgo, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Virgo, vamos a empezar con las cartas de los guías y te ha quedado una carta que me parece que ya le quedó a alguien. No me acuerdo si le ha quedado a Aries, no sé, no me acuerdo. Pero, total, te ha quedado una carta que está hablando de propósitos en esta vida, ¿vale? Y el guía maestro, si tú quieres llamarlo Dios, universo, como tú quieras llamarlo, pero que aquí nos está hablando claramente el signo de Virgo, que para muchos de vosotros ya tenéis algún tipo de objetivo o propósito al que quieres llegar, al que, vamos a decir, que quieres alcanzar. Aquí lo único que nos está diciendo que te dejes llevar, ¿vale? Que muchas veces cuando la situación está a punto de darse, está a punto de darse, empieza a darse por otro lado cierto conflicto. Porque lo que fluye, y esto siempre es así, lo que fluye hacia ti, eso que se está realizando, esto que se está llegando a manifestar, no cabe o sencillamente, vamos a decir, que no encaja con lo que ya está en tu vida. Por lo tanto, se tiene que apartar algo. Cómo vas a invocar, vamos a decir, cómo vas a manifestar algo si ese algo no tiene sitio y lugar, disculpa, en tu vida. Por lo tanto, empiezan a darse estos conflictos, ya sea con gente, ya sea pues con algo de, por ejemplo, tu salud. Por ejemplo, Dios no quiera, pero esto, esto es un ejemplo. Que justamente tú quieres, pues llegar a manifestar una buena salud, un aspecto sano y todo este tipo de cosas, o algo, yo que sé, el que te guste. Entonces empiezas a sentir cierta incomodidad, que empiezas a ver, no sé, gente que te habla de su, algo, algo, por ejemplo, de su físico. Alguien que te comenta algo de tu físico, que comes mucho de eso. Entonces, pues vamos a decir que eso viene a ser eso. Muchas veces empieza a nacer algún tipo de conflicto con justamente eso que tú tienes que dejar de hacer para manifestar lo que ya quieres. Porque está aquí, está aquí. Si tú estás en un punto en el que te ves un poquito, vamos a decir, algo perdido, o no sabes si realmente, si seguir por ese camino, si no seguir por ese camino, si estás yendo por el camino correcto, le pides a tus guías, a tus ángeles, a tus arcángeles, como tú quieras llamarlos, que te ayuden, ¿vale? Que te ayuden, que te abran el camino, que te dejen ver lo que tienes que ver y punto. Ya sea eso bueno o no muy bueno, pero al fin y al cabo eso es lo que te va a abrir los ojos. Vamos, Virgo, vamos a ver ahora este tarot que tiene que decirte y recuerda, por favor, que esto es muy general. Quédate con lo que te resuena, lo que no, déjalo marchar. Y en el caso de que quieras una lectura individual, que te dejo aquí la info de mi gabinete. Vamos a empezar por un 10 de copas, el caballero de espadas, el 7 de bastos, la reina de copas y la carta del diablo. Vamos allá, empezamos, signo de Virgo y empezamos por un 10 de copas. Un 10 de copas es una energía fantástica, una energía buenísima de estar a gusto con lo que ya tengo. Esto ya sean pues hijos, amigos, como digo, aplícalo a tu situación, pero que nos está hablando de esos ratos muy buenos, cosas que se están llegando a dar. Y realmente sí que te veo rodeado por gente. Te vuelvo a decir, disfrutar de lo que ya tengo o de la gente que ya está en mi vida. Gente que tú dices, vale, este tipo de gente, sí. Situaciones muy buenas, situaciones bastante, vamos a decir, muy agradables, pero un 10 de copas también está muy relacionado con ese tipo de objetivo que tú estás buscando realizar desde hace mucho tiempo. Y no se está dando ya sea por A o por B, pero ahora sí que se está llegando a dar. Así que me alegro muchísimo y ojalá que os esté aplicando a todos. Esto, que sea lo que sea, una mudanza, una admisión o lo que sea. La carta del caballero de espadas nos viene a hablar de esas situaciones que te ponen a funcionar, ¿vale? Algunas cosas a lo mejor que han estado un poquito bloqueadas, un poquito que no iban, ¿vale? Que te sentías un poquito atado, a lo mejor vamos a poner ejemplo de que por situaciones económicas, ¿no? A lo mejor que no, que quiero por ejemplo cambiar el sofá, cambiar el coche, irme de vacaciones, no sé. Este tipo de situaciones que tú antes pues que no podías, ya sea por algún tipo de papeleo, porque es la energía de abogado también. Algún tipo de papeleo o lo que sea, ahora ya estás aquí, estás funcionando. Si es una persona, es una persona que como que quiere limpiar un poquito su conciencia mediante cierta comunicación que te está llegando a dar. Y es la típica energía de que me acabo comiendo lo que dije, pero a lo mejor sí que necesitaba yo decir esto. Ya que su manera de hablar da la sensación de que es un poquito agresiva y va, va porque se quiere desahogar. Lo que te he dicho, quiere limpiar un poquito su conciencia. Con la carta del 7 de bastos puede que todo esto, signo de virgo, te vaya a poner un poquito en unos días, vamos a decir, en los que te vayas a ver un poquito agobiado, estresado, estás en mil cosas, ¿vale? Esto depende de ti como todo. Porque es una carta que o ves que hay aquí piedras en el camino y vas a pasar y ya está o te quedas aquí con este tipo de sombra en plan, ay Dios mío, ¿qué es esto? Esto es un caos chiquitín como si es un cambio de horarios, como si es a lo mejor que antes ibas a un sitio y ahora que tienes que, no sé, que estar en la carretera aquí en 15 minutos más, lo que significa que te tienes que levantar un poquito antes, no sé, este tipo de caos. Pero te vuelvo a decir, signo de virgo, que mucho cuidado con la gente que hay a tu alrededor y que de repente está apareciendo mediante mucha charla, porque yo estoy viendo aquí mucha charla, y que te está pidiendo, te está exigiendo que la familia que tiene que estar, por ejemplo, y que tenemos esto. Es como querer, disculpa que se cortó, esto es como querer dejar aquí, vamos a decir, esto es lo que hay, y lo que yo digo, lo que yo pienso es lo correcto y es lo que tiene que ser y que es lo que tienes que hacer. Entonces es una energía de pedirte mucho, ¿vale? Ya sea porque, no sé, ya es una costumbre tuya de hacerlo todo, de apechugar con absolutamente todo, ahora pues no va a ser, no vas a poder. Con la carta de la reina de copas, disculpa, muchas veces que se viene a identificar con una psicóloga, ¿vale? Un psicólogo, da igual. ¿Qué sabes? Este tipo de persona que está ahí, te está escuchando, te está aconsejando, te está diciendo realmente que está allí en absolutamente todo. Si esta es tu energía, te está diciendo, no te dejes llevar por lo que oyes, como te he dicho, aquí hay mucha charla. No te dejes llevar por lo que oyes, no te dejes llevar por lo que estás recibiendo, porque disculpa que te lo diga, aquí hay mucha envidia, y aquí hay mucho comentario, en plan, hay amiga, hay amiga, que te vas a ir a Japón por mucho cuidado, que te van a secuestrar y que te van a cortar en cachitos. Pues no, ¿vale? Eso, vale, que puede que digas, o que la persona, que esto es un ejemplo, ¿eh? Ay, Dios mío, que me quiere tanto y que se preocupa mucho por mí. Bueno, el subconsciente es un 8 de espadas, y aquí un 7 de bastos. Mucho cuidado, esto es mucha envidia, mucha envidia. Si tú llegas a autorrealizarte en esto a esta persona, es que vamos, es que le vas a ver las ojeras en 4 días, bueno, 4 días o antes, ¿vale? Por lo tanto, te están diciendo que sigas tu corazón. Déjate de palabras, déjate de promesas, déjate de quejas, déjate llevar por tu corazón. Y en el caso de que tú no sepas qué camino coger, le pides consejo a tus guías, y tus guías te van a mandar, Dios, el universo, como tú quieras llamarlo, te va a mandar a una señora, por lo que estoy viendo aquí, que podría ser un hombre también, una señora, voy a decir que te va a dar ese consejo, te va a decir, oye, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo veo, y realmente como que te va a ir bastante bien. Esta persona ya sea de tu familia, ya sea tu hija, ya sea pues una vecina, tu pareja, quien sea. Ahora, con la carta de Capricornio, signo de Virgo, es una energía muy buena, es la casa 10, y eso es una carta que viene a hablarnos de mucho poder en esta tierra, es el reconocimiento y la realización a nivel social, ¿vale? Que sabes, por ejemplo, ese poder, como te digo, mucho poder en la tierra, lo que van a ser, por ejemplo, Dios no quiera que todo el mundo esté muy bien, que tú necesitas, pues no sé, cierto tratamiento, el que sea, el más tonto, ¿vale? Pues claramente no vas a hacer cola, por ejemplo, en el típico médico y tal, sino vas a pagarte uno bueno, uno de calidad, o si necesitas hacer lo que sea, pues allí está, ¿vale? Como que vas a tener esa influencia y ese poder, ahí está ese poder en la tierra, en tu vida, ¿eh? Porque eso no significa autoridad, significa mucho poder y que cunda y que abunde en tu vida. Ahora sí, van a haber condiciones, yo te digo lo que veo, condiciones, situaciones raras, que tú vas a ver y vas a decir, ¿pero qué está pasando? Y esto viene a ser estas ataduras de esta persona de aquí, que probablemente es de elemento aire, que no tiene por qué ser, o elemento fuego, que no tiene por qué ser tampoco, porque esto es una energía y ya está. Gémenis, Libra, Acuario, Aries, Leo, Sagitario, ¿vale? Esto es una energía, también está encima de Capri, sino vamos a dejar esto aparte. Esto es la energía de condiciones, de situaciones que están ahí, que no te dejan avanzar, que de repente estás viendo, también muchas veces habla de chantaje, de burla, de abuso, de bullying, habla de todo este tipo de cosas. Es como que ya vaciar todo lo que tengo, todo lo que puedo hacer, para que Virgo no se esté yendo por ese camino, por su... Y aquí esto, porque ya de por sí la lectura te está diciendo lucha por tus convicciones, ¿vale? No te rindas, no te vengas abajo. Vamos a decir que obsesionarse de manera sana por lo que una persona quiere, siguiendo cierto plan o cierta disciplina o lo que sea, como lo haga cada uno, está muy bien. Está muy bien. Porque es lo que te acabará dando resultado, ¿vale? Así que tú, fíjate en tu objetivo, en el caso de que te veas un poquito perdido, no sé, enciendes una vela, cierras los ojos o hazlo como te dé la gana, pides un poquito de guía, un poquito de calma y arreando. Porque esta persona de aquí tiene miedo al abandono. Tiene miedo al abandono. Sea quien sea, ¿eh? Como si es tu jefe, da igual. Es una persona que tiene, pues, este tipo de miedo. Y vamos a volver a quedar y vamos a volver a hablar. Si va a querer volver a hablar contigo más adelante, va a implicar a gente. Pero yo veo como que no. No, la verdad es que no le está saliendo esto a ningún lado. O sea, por ningún lado. No le va a dar ningún resultado. Va a darle result... Vamos a decir, va a conseguir lo que tú dejes que consiga de ti. Punto. Vamos a ver, Virgo. Un sigilo para esta semana. Me encanta. Esto, sí. Esto es el puntazo. O sea, decir, Virgo. Esto es un sigilo que te va a ayudar para seguir tu camino ideal en esta vida y esta tierra. Porque parece ser que todo el mundo sabe cómo tú tienes que vivir tu vida. Todo el mundo te tiene que decir qué es lo que tienes que hacer y lo que no. Y tú te pones a observar, por ejemplo, la vida de esa gente que te está aconsejando y dices, pues, no sé yo qué decirte. ¿Vale? Entonces, pues, te quedas callado por no ofender. Le haces... Le das a pausa. Le haces una captura. Entonces, pues, tú solito sabes. Yo siempre lo he dicho y lo voy a decir. Muchas veces necesitamos que nos guíen desde fuera. Pero, al fin y al cabo, la gran sabiduría está en ti. Está en todo el mundo. Por lo tanto, escúchala. Déjate guiar. Le pides a tus guías, a como tú quieras llamarlos, que te ayuden con esta situación. Y esto va a salir mejor de lo que realmente te piensas. Y lo que se te viene es maravilloso. Yo te voy a decir que de aquí a finales de junio, yo creo que antes, ¿eh? Yo creo que antes. Aquí ya vas a saber qué es lo que tienes que hacer. Ya está. Tu vida va a cambiar. Esto es como... Ya está. De repente, por ejemplo, me dejo... Un ejemplo tonto. Me dejo de tanta gaseosa, por ejemplo, y hasta agua. Claramente, pues, a partir de ahí, mucho cambio empieza a darse. Mucho. Entonces, pues, lo mismo. Esta ha sido tu lectura, Virgo. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Mil gracias. Hasta la siguiente. Chao.